¿Qué es la relación entre calidad y REA? Yo creo que la relación entre calidad y REA es una relación que hay que analizar con mucho cuidado porque el hecho de que sea un recurso educativo abierto no es sinónimo ni se puede entender como calidad. Un recurso educativo abierto puede tener o no calidad, puede ser confiable o no, puede ser bueno o no, igual que los contenidos cerrados. Lo interesante de los recursos educativos abiertos es que son fáciles de mejorar, son fáciles de actualizar, de enriquecer, de diversificar, de contextualizar. Pero requieren una política de revisión y mejora permanente. Esa es la esencia de los recursos educativos abiertos. Ahora, para que contemos con recursos educativos abiertos, lo que podemos pensar desde la perspectiva del usuario es referirnos a fuentes que son altamente confiables, como puede ser Cielo, que surge en Brasil pero se expande en América Latina, o Latin Index o Red Alic, que tienen un impacto en la región sumamente relevante, o Plaxo, que ofrece una enorme cantidad de recursos educativos abiertos que sabemos que son de mucha actividad. A partir de esos grandes íconos, de esas grandes plataformas, existen muchísimas otras que hay que descubrir a través de un proceso de análisis, selección, comparación y compartir con otros cuando vamos descubriendo estas plataformas. Gracias. 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 Gracias.